Así es que este gobierno reafirma su compromiso con la primera infancia y prueba de ello es que en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024 se encuentra plasmada la estrategia para fortalecer la atención integral a la primera infancia. Es muy importante contar con el apoyo necesario de las distintas personalidades que tienen el compromiso de mejorar la calidad educativa de las niñas, niños y adolescentes de nuestro estado de Chiapas. Nosotros trabajamos en la pandemia, trabajamos en salud y fuimos protegiendo a los niños y en automático jalamos la protección que Sipina pide y por eso es que de los 11 indicadores, 9 de ellos están en color verde con una calificación adecuada. Les exhortamos a sumar voluntades, generar políticas públicas y asignar más recursos que pongan al centro a las niñas, niños y adolescentes y que podamos reconstruir junto con ellas y ellos la esperanza de un presente y un porvenir digno y justo. Desde el Pacto por la Primera Infancia le reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano con las instituciones de su gobierno para alcanzar las metas que hemos planteado porque estas metas también son nuestras. Es fundamental trabajar por las niñas, por los niños, por los adolescentes. Chiapas es un estado joven, entonces es una tarea muy importante, fundamental. Y así fuera un niño o dos niños, tenemos esa responsabilidad ética y moral de cuidarlos. Gobierno de Chiapas